CaixaBank y la Fundación La Caixa han aprobado un plan de ayudas destinados a apoyar a todos los vecinos, comerciantes y empresas que han resultado damnificados por las inundaciones y fuertes lluvias registradas el pasado jueves en Nerva, que incluye líneas de financiación especial, anticipo de cobros de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras y una aportación económica de 50.000 euros que gestionará una comisión formada por técnicos del Ayuntamiento, la Asociación de Empresarios y Cáritas. Después de varios días muy difíciles para la localidad de Nerva y toda su comarca, nos encontramos aquí para hacer público algunas buenas noticias que de alguna manera ayuden a paliar los efectos de esta situación tan complicada que han generado las inundaciones de la pasada semana. Me gustaría concretar que, afortunadamente, hoy día podemos anunciar tres medidas concretas que la entidad CaixaBank ha decidido tomar para, como digo, ayudar a la población. La primera que pusimos en marcha, que fue el mismo jueves por la tarde y viernes, fue, a través de nuestra compañía de seguros, SegurCaisa Adela, ser muy ágiles y proactivos en cuanto a la comunicación con todos los clientes afectados La segunda medida, que ya está aprobada, son unas líneas de financiación específicas y especiales, tanto en condiciones como en precios, para los clientes afectados o todos los vecinos afectados, ya sean comerciantes del ámbito de comerciantes o ya sean particulares. Para ello, lo único que tienen que hacer es dirigirse a la oficina de Nerva, o si alguno fuera cliente de otra oficina cercana, como Riotinto, Campillo o Zalamea, cualquiera de esas oficinas, y solicitarlas. Y bueno, hoy, yo creo que la parte más importante, por todo lo que va a significar, también nuestra fundación, la Obra Social La Caixa, ha aprobado una partida presupuestaria de 50.000 euros para ayudas directas a vecinos afectados. Esa ayuda de 50.000 euros se va a gestionar a través del Ayuntamiento de Nerva, por supuesto, Cáritas para los particulares y la Asociación de Comerciantes para los profesionales que también se han visto afectados. Es decir, nosotros hemos puesto a disposición de estas tres instituciones, como digo, esta partida presupuestaria y ellos, evidentemente, van a establecer unos criterios de reparto, en función de las necesidades de los vecinos más afectados, para que, desde un punto de vista material, a través de enseres necesarios, electrodomésticos, etcétera, etcétera, se le pueda prestar una ayuda que se me antoja, evidentemente, y más en esta fecha, imprescindible y muy necesaria. Con lo cual, bueno, pues creo que hemos intentado ser todo lo rápido posible, como digo, para posicionarnos rápido y ayudar a todos los que lo necesitan. Pedimos también disculpas en cuanto a la situación de la oficina, porque se ha visto, como sabéis todos, muy afectada. Ha sido uno de los negocios también que se ha visto afectado por las aguas. Hemos hecho un arreglo rápido para poder, en dos días, seguir prestando servicio a los clientes. Somos conscientes que la oficina todavía tiene deficiencias, pero tenemos que ir arreglándolas. Y luego, simplemente felicitar a la plantilla de aquí, de Nerva, que ha hecho una labor encomiable en estos días. Ellos, además, se vieron afectados porque se quedaron, desgraciadamente, se quedaron encerrados en la oficina, pero mantuvieron la calma y fueron capaces de hacerlo magníficamente. Y un detalle que dice mucho de la plantilla que tenemos aquí. Y es que cuando aparece por allí el viernes, fuimos con la directora comercial de Vuelva y Cádiz, cuando entramos en la oficina y la oficina era un verdadero desastre, barro del todo, bueno, pues os puedo decir que no se ha podido salvar nada material. Es decir, hemos perdido dinero, impresoras, ordenadores, teléfonos móviles, es decir, muebles para tirar. De la oficina no hemos podido salvar prácticamente nada. Y, sin embargo, cuando giramos un poco la mitad de la derecha, nos dimos cuenta que en una ventana había muchos regalos. Muchos regalos que estaban secos y en perfectas condiciones. Bueno, pues deciros que los componentes de la plantilla de Nerva tuvieron la sangre fría y no sé de dónde sale, evidentemente, el corazón gigante, de que lo primero que se les ocurrió y único que les dio tiempo a salvar fueron los regalos de la Rue de los Sueños. Es decir, decirle a todos los vecinos y clientes que han colaborado que esos niños, ninguno de ellos se va a quedar sin regalos. Pero, además, van a ser los regalos originales que los propios clientes le compraron porque, gracias a Joaquín, Natalio, Rocío, Juan Antonio, Virginia, pudieron salvarlo. Bueno, ha comentado lo de la inmediatez. Y, efectivamente, todo el mundo comentaba cómo rápidamente empezaban a circular esos mensajes de la Caixa, incluso a personas que tenían su cuenta en la Caixa, pero que no habían sido afectadas, diciendo que si en el caso de que hubiesen sido afectados, es que ha sido todo rápido. Sí, en una situación tan complicada, pensar que el día que pasó todo, a mí personalmente y a todos mis jefes, nos pilló una reunión en Sevilla y, claro, cuando empezó a sonar el teléfono, los compañeros nos contaban la situación que se estaba generando en pleno directo. Es decir, ahí la dirección territorial tuvieron constancia de todo sobre la marcha, de una situación difícil y complicada que tenían los propios compañeros dentro de la oficina y, a partir de ahí, todo lo que se puede ver en el momento en que salen las imágenes, vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí la directora territorial se volcó completamente, rápidamente empezó a moverse toda la maquinaria y, bueno, yo creo que en un tiempo récord pudimos movilizar a la compañía de seguros, pudimos movilizar a todo el departamento comercial y de riesgo para preparar las líneas de financiación y, por supuesto, pudimos movilizar, en la medida de lo posible, con mucha rapidez a nuestra obra social, de forma que ya, bueno, pues hay partidas presupuestarias aprobadas y puestas a disposición de, como he dicho, Ayuntamiento, Cáritas y Asociación de Comerciantes para que, bueno, desde hoy mismo, en el momento en que se establezcan los criterios, pues puedan empezar a ayudar a los que les necesiten. Muy bien, y para terminar, ¿qué importante que una entidad financiera que vive de las personas, del ahorro de las personas, invierta también en las personas? Tenga ese miramiento por ello. Correcto. Al final, nosotros, nuestro alma es la obra social y no es solo una frase, ¿no? Es algo totalmente real. Gracias a nuestros clientes, gracias a que los clientes confían en nosotros, somos capaces de generar un beneficio y gran parte de ese beneficio, más de 500 millones de euros anuales, revierte la sociedad a través de nuestra obra social. Una obra social que es la primera del país, de las primeras de Europa y de las primeras del mundo por volumen. Eso, al final, no se concreta solo en grandes actuaciones, sino que después, esa obra social, afortunadamente, cuando hay una desgracia local, también está presente, como está siendo, o como ha conseguido estar aquí en Nerva. Hoy que celebramos el día de Nochebuena, pues hemos tenido la visita de la Caixa y de la obra social de la Caixa para traernos una buena noticia dentro de toda esta vorágine que hemos sufrido con el desastre de la inundación del día de este jueves pasado. En principio, pues, la verdad es que estamos muy agradecidos del equipo de gobierno que haya sido tan rápido. El otro día estuvo el equipo de la Caixa y la directora de Huelva Sevilla, Yolanda. Y, bueno, pues, tan rápido como que hoy han estado aquí y quiero agradecer, sobre todo, a su directora territorial, Andalucía Occidental, Chú Catalá, el que haya tomado esta decisión de aportar de inmediato 50.000 euros para que se vayan incorporando a toda esta cantidad de solidaridad que estamos recibiendo para ayudar a todos los damnificados por las inundaciones. La verdad es que a veces tenemos la impresión de estar un poco desbordados por todo esto, pero, bueno, como importancia de aporte, como este, ahora mismo no hemos tenido ninguno. 50.000 euros solidarios son mucho dinero y hay que agradecer a la obra social de la Caixa, que, como ha dicho su director de zona, pues, una de las más, la mayor de España, una de las más importantes a nivel mundial que hace que se revierta en este tipo de actividades el dinero que al final aportan los clientes el beneficio que ellos obtienen con ese aporte. Aquí en Nerva son bastantes más cosas lo que hace la Fundación La Caixa, pero esta, desde luego, nos ha venido en el peor momento que hemos sufrido, en el peor desastre natural que hemos sufrido en este pueblo, que se tenga constancia, es ya, como he dicho, pues, muy de agradecer. Ya en el día de ayer, viendo que, en fin, que el movimiento solidario es importante, nos reunimos los grupos municipales, todos, para acordar que esto, y quiero que todos los vecinos lo sepan, esto se va a hacer de forma absolutamente transparente y que la ciudadanía va a saber en cada momento dónde y cómo se está aportando este dinero, este aporte solidario que estamos teniendo. Van a estar los tres grupos que conforman el Pleno Municipal, van a estar, por parte de la Asociación de Comerciantes, quien en principio los representa, que es Juan Francisco Vila, va a estar Miguel Quiroz, que este año, todo el mundo sabe, fue nuestro, uno de los galardonados con la Torre de Nerva, y que va a representar a Cáritas, y va a estar también alguien que se ha ofrecido como asesor externo, que es el director general de la Fundación Río Tinto, que es alguien que tiene muchísima experiencia en este tipo de cuestiones, porque él fue también el director de la Fundación Cobre las Cruces, que, bueno, está bastante puesto en lo que son fundaciones con carácter social. Por lo tanto, vuelvo a repetir, hoy, bueno, pues en el día de la Nochebuena, después de todo el desastre, pues tenemos una buena noticia de cara a paliar los daños. Me gustaría que también estuviéramos pronto la noticia de que se va a evitar el problema, que creo que es lo que más tranquilidad nos daría a los nervenses y nos haría pasar a todos unas mejores fiestas. Bueno, alcalde, lo comentaba con la personalidad de la Caixa, lo comentaba también con usted a micrófono cerrado, qué importante, ¿no?, que entidades financieras inviertan en las personas, que viven de las personas también. Bueno, todos sabemos que un país moderno tiene que tener un sistema bancario a esa altura de modernidad. Casi siempre va de la mano una cosa de otra porque si no, no se correspondería. A veces es malentendido, pero, bueno, cuando las cosas, pues, al final se dirigen bien, pues, normalmente obtienen buenos resultados. Y, en este caso, hemos pasado también en este país baches financieros importantes, pero, bueno, creo que hoy en día no se va por mal camino. Y es verdad que todo el mundo tiene que entender que lo que se aporta a una empresa se saca de beneficio en unos sitios, se llama responsabilidad social corporativa, como, por ejemplo, hacemos nosotros, que hemos firmado con la empresa Minera y demás. Y se trata de eso, de devolver a la sociedad lo que la sociedad te aporta. Y, bueno, pues, en este caso creo que lo mejor sería que si tenemos un sistema financiero muy saneado fuerte, sería estupendo porque estaría claro que la ciudadanía repercutiría bastante más el beneficio que esa gente ya de esa. Hombre, es que estamos hablando que efectivamente el dinero va a hacer falta. Ya se cuantificaba ayer en aproximadamente tres millones de euros. Y, aunque está llegando ayuda de todos los puntos de España, pero el tema de don dinero siempre me importa. Bueno, está claro. No solamente hay que atender qué es lo prioritario para nosotros, a todos los damnificados, tanto personas físicas como jurídicas, es decir, los ciudadanos que han perdido sus inmuebles, sus enseres, y los empresarios y los comerciantes que han perdido su modo de... o parte de su modo de vida, o que les va a costar trabajo recuperarlo. También hay que añadir a eso vehículos y hay que añadir lo que es el mobiliario, la infraestructura urbana y los edificios públicos que también se han visto y que va a costar bastante volverlos otra vez a su ser. Es decir, que el daño es importante. Este dinero, evidentemente, el solidario va a ir destinado a lo que son las personas y los comercios. Las administraciones, nosotros ya vamos a pedir la zona catastrófica, vamos a pedir todas las ayudas, las ordinarias y las extraordinarias que estén previstas por ley, porque entendemos que necesitamos esa ayuda y no creo que a las administraciones a nadie se les pase por la cabeza dejarnos en la estacada. Pues nada, hoy es un día en el que recibimos el apoyo de una fundación, la Fundación Obras Sociales La Caixa, y es un alivio para los afectados, porque tenemos una situación bastante dura aquí en la población y es de agradecer que las fundaciones y todo el que pueda arrimar el hombro esté aquí hoy para ayudarnos. La verdad es que hemos conseguido sacar por un lado lo de Fundación Obras Sociales La Caixa y por otro lado las demás asociaciones de empresarios de la provincia nos están mostrando su apoyo económicamente y ya hemos recaudado más de 4.000 euros para los damnificados. Ahora lo que tenemos es que, bueno, hacer una pequeña comisión para ver el reparto de esas ayudas como las vamos a destinar a los afectados, pero lo más importante es eso, que consigamos que los negocios cuanto antes estén en funcionamiento, que la gente pueda volver a generar beneficios e intentarnos recuperar de esto cuanto antes, luchar todos juntos para que esto no vuelva a suceder, que es una de las cosas que ayer en la reunión que tuvimos quedó claro que lo que tenemos que hacer es no dejar en el empeño de que esto se solucione definitivamente, no volvamos a tener que reunirnos dentro de 10 años otra vez para otra inundación y para eso nos constituyemos como una plataforma o algún tipo de entidad para poder luchar para que se solucione lo que es el problema de Nerva, que no es más que el desvío de los cauces y que lo del incendio que nos ha asolado el año pasado pues se solucione cuanto antes la repoblación, el quitar la madera que han obstruido todos los cauces y luchar todos juntos, no dejar que esto pase el tiempo y que se olvide. Bueno, y lo que hemos comentado, tanto en radio como en televisión muchas ocasiones, en la época que ha ocurrido esto, que es donde los comerciantes dan su tironcito. Claro, el problema que tenemos no es, porque gracias a Dios muchos de ellos tienen seguro, hay casos en los que no, que son los más duros, el que tiene un seguro pues se supone que el consorcio se hará cargo del material que ha perdido y de los enseres y demás, pero el problema viene con la falta de venta, es decir, no es solo en lo que se ha llevado la realidad, en lo que vas a dejar de vender durante estos días porque son los días de más venta tanto en hostelería como en comercio, son los días de más venta del año prácticamente. Tenemos muchos afectados que tenían comidas de Navidad que han tenido que suspender, tenían mucho estocaje de productos para estos días y el problema es ese, el problema es que ahora se ven desabastecidos para poder vender en estas fechas. Lo que hacemos es un llamamiento de aquí para que ahora que sí, como dice nuestra campaña, compra en Nerva, pues ahora sí más que nunca compra en Nerva porque lo necesitan, nuestros empresarios lo necesitan. Bueno, Miguel, el otro día en Navidad cuando el encendido era alumbrado y en aquel stand comentábamos que a veces todo el mundo necesita un ángel que haga algo por alguien, ¿no? Y mira cuántos ángeles están aconteciendo ahora en esta situación tremenda. Desde luego, por desgracia, hemos tenido que vivir esa experiencia que decíamos, el sentir que alguien en un momento dado sin conocerte o conociéndote poco te echa una mano simplemente porque tú lo necesitas. Esa experiencia se ha vivido ahora por desgracia en Nerva. Pero bueno, miremos la parte positiva. La inmensa mayoría de los afectados, yo creo que todos, han recibido ángeles que en su momento de dificultad se han volcado con ellos. El otro día hablando con algunas personas afectadas me decían que aún se emocionaban al recordar la cantidad de gente que se acercaban a ayudarles. Simplemente porque estaban en un apuro. Es una experiencia tremenda para aquellos que la han vivido, me imagino. Bueno, y el asunto que nos trae, bueno, la aportación de la Fundación La Caixa, esa aportación de 50.000 euros y ahora, pues, que eso llegue a todas esas personas también. Esa es la parte cuando nos llamaron para decirnos la donación que había que iba a Cáritas, una parte para ser gestionada. La verdad es que no sobrepasa. A Cáritas Parroquial esto no sobrepasa. Entonces, lo que hemos pensado, el equipo de Cáritas, junto con la corporación y demás, es formar parte de esa comisión, formar parte de la comisión y ver cómo, entre todos, dónde vamos destinando las ayudas. Nosotros no estamos acostumbrados a gestionar estas cantidades de dinero. Nunca, por suerte, nunca hemos tenido que hacer una gestión de este tipo. Pero ahora que se da, pues, bueno, manos a la obra. Formaremos parte de esta comisión. Entre todos se evaluará, veremos las necesidades y empezaremos a ayudar en cuanto podamos. Muy bien. Bueno, y Nerva, qué especial es este pueblo, ¿no? Ante situaciones tan adversas como la del otro día, cómo se echa a la calle, sin dudarlo, ayudar a sus vecinos. Tú ya lo sabes, porque esto lo hemos hablado muchísimas veces. Qué injusto que te lo diga. En Nerva, la experiencia que yo tengo desde que estoy en Cáritas, con todas las campañas que hemos hecho, ha sido que, proporcionalmente, este pueblo da más que muchos otros. Tú compares, no, es que tal pueblo ha dado no sé cuánto dinero. Y Nerva, no, Nerva, quieto, tal pueblo tiene esta cantidad de habitantes y nosotros tenemos mucho menos. La proporción de Nerva es mucho mayor. Esa experiencia la he tenido y tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces, de un pueblo solidario. Ahora, claro, si eso es la normalidad, pues la excepcionalidad se ha visto multiplicado. Pero eso es habitual en este pueblo. Aunque hay que comentar también que las muestras, las donaciones, están llegando desde todos los puntos de España. Es increíble. De Barcelona, de distintos puntos de nuestro país. Al día siguiente de la riada, yo por la mañana puse en contacto con los redes sociales que necesitaban y Caritas, tenemos una porbasa que las redes sociales nos comunicamos, puse los avisos de lo que necesitábamos y automáticamente montones de Caritas parroquiales de muchos pueblos a nuestra disposición dándonos lo que necesitáramos. Concretamente, traje un lote de mantas y sábanas nuevas y toallas nuevas y más cosas, de Caritas con Velucena, de Bonares, de Palos, que se ofrecen. Les he dicho que esperen, que almacenen y que conforme vayamos viendo la necesidad, pues ya se les iremos solicitando. Es mucho una lista de lo que ellos tienen y nos pueden dar y conforme vayamos viendo la necesidad, pues los llamamos y ellos automáticamente nos la dan. Pero la riada de solidaridad detrás de una riada destructora es también tremenda. A este plan de ayudas financiero aportado por CaixaBank y la Fundación La Caixa, al que los afectados pueden acceder desde la oficina de Nerva, se suma a la apertura de una cuenta solidaria a nombre del Ayuntamiento de la localidad minera para recaudar fondos con los que ayudar a las personas que han resultado afectadas por la borrasca Elsa.